Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Type 132 y como dice aquí el título, el SUV eléctrico de Hethel apunta a 2022 bueno, como sabemos la marca automotriz premium británica Lotus confirma su desembarco oficial en China con un nuevo centro tecnológico en el que nacerá una nueva gama de modelos 100% eléctricos comenzando por su esperado SUV y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la nueva era de la legendaria marca británica Lotus en manos del gigante automovilítico chino Geely traía consigo un ambicioso plan para hacer que esta compañía automotriz británica volviera a ser relevante dentro del mundo de los deportivos y sobre todo rentable, bueno, el primer paso parece que ya se dio con el lanzamiento del espectacular Hypercar 100% eléctrico de 2000CV el Lotus Evija y el segundo fue dar un último adiós por todo lo alto a sus tradicionales coches deportivos biplazas con motor de combustión con el Lotus Emira pero el gran plan de Lotus estaba todavía por llegar y era hacer crecer la marca hacia nuevos segmentos y por supuesto significaba entrar en el mundo de los SUV deportivos un modelo totalmente eléctrico rumoreado y esperado desde hace mucho tiempo y que luego de muchas informaciones, rumores e incluso imágenes de patente filtrada parece que por fin tiene un horizonte fijo, el cual es 2022 bueno, y es que ahora la confirmación llega de la mismísima Lotus que ya acaba de iniciar la construcción de un nuevo centro tecnológico global en Wuhan, en China una nueva planta en la que van a nacer durante mucho tiempo la anticipada nueva línea de modelo 100% eléctrico que va a comenzar a ver la luz con este esperado SUV conocido con el nombre ya oficial y provisional Lotus Type 132 bueno, como se dice, este nombre es como siempre provisional pero ya hace un tiempo la publicación, el medio alemán Autowick se ha aventurado a poner un posible nombre definitivo sobre la mesa Lotus Lambda según se explica Lotus, lleva desarrollando este vehículo de 2016 y con él, según explica el CEO de la marca británica Jan Mark Gales quiere crear el modelo más rápido y ágil de su clase para destronar así a rivales de la talla como por ejemplo el Porsche Cayenne Coupé o el BMW X6 bueno, en cuanto a su aspecto es muy posible que no se difiera mucho de estos bocetos de patente que se filtraron a medios de comunicación chino hace casi tres años aunque este primer teaser oficial deja al menos una mirada mucho más moderna y agresiva que la que muestran los mismos dibujos bueno, en lo relativo a su posible nombre Lambda habrá que tomárselo con cautela no solamente porque será el primer modelo de Lotus cuyo nombre no empiece por la letra E algo que podría tener sentido al ser un SUV y no un coche deportivo puro ya que además Hyundai tiene un motor con ese mismo nombre y no se sabe si va a querer compartirlo bueno, según explica la mismísima Lotus en su nuevo comunicado este vehículo saldrá finalmente en 2022 luego de que el nuevo centro esté terminado para ese mismo año para este mismo año eso quiero decir y va a equipar la nueva arquitectura premium de la firma automotriz que dará forma no solamente a este modelo sino que también al también adelantado Coupé de cuatro puertas al segmento E que va a llegar un año después en el año 2023 conocido bajo el nombre de Lotus Type 133 y otro SUV del segmento D conocido con el nombre Type 134 que va a llegar en 2025 estos vehículos se van a poder acomodar baterías que van desde los 92 a los 120 kWh capacidad y que poseen una tecnología carga de 800 voltios que van a permitir ofrecer velocidades de carga completamente rápidas en cuanto a sus prestaciones todavía es pronto para dar a conocer datos concretos aunque si se habla de dos versiones para el SUV Type 132 de 600 y 750 cb de potencia con tracción a las cuatro ruedas sea como sea si si confirmó Lotus que es que cualquier es que cualquiera de estos dos van a ser capaces de tener aceleración de 0 a 100 km por hora menos de tres segundos y bueno a estos tres a estos tres modelos se va a sumar en 2026 el esperado deportivo eléctrico eléctrico que va a desarrollar junto a la marca francesa Alpine y que eso sí también y este sí se va a construir se va a fabricar en HeadHell y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao